Se encontró más de una tonelada de cocaína, una embarcación dada vuelta allí en la costa y bueno, la policía fue alertada en primera instancia de esos bolsos que quedaron esparcidos por un área bastante importante y bueno, esos bolsos tenían ladrillos de cocaína y ahora se está tratando de ver a los responsables, dar con los responsables de este cargamento millonario. No puede haber naufragado, por eso está el botecito. Todo indica que la operativa es trasladar la droga hacia el Tamar y allí transportarla en una embarcación más grande. Ahí está, ahí tenemos la parqueña dada vuelta. El barquito dado vuelta. Y bueno, habrá que ver ahora qué surge con las investigaciones. Yo creo que es primordial todo el trabajo lograr capturar a los integrantes de esta organización lo antes posible. Porque después a medida que pasa el tiempo después terminamos con... Claro, lo mismo de siempre. Con un sospechoso, con... Y llaman la atención la cantidad, ¿no? Y la cantidad, ahí estamos hablando de millones de dólares. Tremendo. Un detalle no menor, los ladrillos tienen distintos sellos. Es decir, puede ser un acopio de diferentes organizaciones que... ¿Es salida y no entrada? A ver, se está investigando, pero todo indica que es salida. Digo, todo indicaría. Obviamente que es parte también de las interrogantes que se plantean quienes están a cargo de la investigación. Pero todo indicaría que sería salida. Claro, y uno ve un bote así y se imagina que alguien lo estaba manejando, tripulando, ¿no? ¿Se está buscando también personas que estén desaparecidas? Claro, por la tarde se fue un avión de aquí, tanto policial como también de la Fuerza Aérea. Sobrevoló el área, sobre todo de mar adentro, para ver si podían visualizar la posibilidad de que alguien hubiera, en ese accidente, hubiera fallecido, hubiera quedado allí en las aguas. Por lo tanto, bueno, es una investigación bastante compleja, pero nuevamente Uruguay en la ruta de la droga. Y estamos hablando de más de una tonelada, ¿no? Estamos hablando de... Usted sabe, señora, que hace como 60, 50 años, un contenedor de televisores, naufraga... Me contaban ayer eso, me contaban esa anécdota. Una cosa increíble. ¿La de marihuana? No, no, no. Un contenedor de televisores, cae al agua, se abre y se esparcen, no sé qué cantidad enorme de televisores, unos televisores chiquitos, por todas las playas, las playas de Canelones para adelante. Pero fue ahí, en ese lugar aparecieron, ¿no? Ahí en ese lugar aparecieron, bueno, toda la costa llena de televisores. Y la gente de esos televisores volvieron a la vida. Y mucha gente se hizo de esos televisorcitos, que funcionaban los escabas. ¿Serio? Y fue impresionante. Nosotros vendimos mucho repuesto para ese televisor y no paraban de llegar los televisores. No, qué bien te vino el suceso. Increíble. Y ahí ves los buenos materiales de lo que se hacían antes, ¿no? Los electrodomésticos. Unas teles chiquitas. A ver si te cae una gota de agua y murió. No existe más. Increíble, ¿no? Quería preguntarle al varón de los policiales, ¿cómo puede ser que Martín Mutio se casó? Martín Mutio, hablando de drogas, ¿no? El responsable, ¿te acordás del llevado de cuántas toneladas? Cuántas toneladas y media, ¿no? Cuatro y media fue la incautación en Hamburgo. En Hamburgo. Bueno, señora, estaba, bueno, fue formalizado, no sé si fue... Está imputado. Está imputado. Pero se casó en Rosario, en la Argentina. Sí, con permiso de la justicia, se le otorgó la salida. ¿Cómo es la cosa? Cuando vuelva, tiene que dar cuenta de que cumplió... Sí, creo. Cuando vuelva, tiene que dar cuenta de que cumplió con esa medida que se le solicitó y le otorgó la justicia. Bueno, esperemos que vuelva, ¿no? ¿No? Y la investigación sigue. La investigación en torno a la causa que lo investiga por su presunta participación sigue. Y vamos a hablar de otro hecho también que ayer fue noticia y sobre todo generó una conmoción bastante importante en Minas. Ay, sí. En el departamento de La Valleja, el asesinato de Germán Ferreira, este ex futbolista que jugó, entre otros cuadros, en Plaza Colonia. La verdad que es un misterio, sobre todo cómo se da la situación. La policía cuenta con pocos elementos. Allí hay, se está trabajando en dos hipótesis. Él hacía poco tiempo, estaba trabajando en una fábrica de bebidas, es muy conocida allí en la entrada de Minas, antes de llegar, por Ruta 8, donde el camino de entrada hacia la planta es de aproximadamente dos kilómetros. Allí tenía su camioneta estacionada, sale a las 21 horas de trabajar, va hacia su vehículo y ahí, de acuerdo a testigos, ven fogonazos, escuchan tiros, correr 20 metros a la víctima y caer. No, eso es lo misterioso, no ven a nadie que no sea la víctima. Es decir, estaban escondidos o estaba escondido quien efectúa los disparos. Cuatro vainas calibre 9 milímetros se encontraron en el lugar. ¿El móvil de esta muerte de este chico? Bueno, eso es lo que están tratando de determinar. Ayer hablábamos con el jefe de policía, Jorge Casaca, estaba todo el comando reunido, tratando de analizar todos los elementos que tenían, que eran pocos, pero se está trabajando, como ocurre en estos casos, con el entorno, digamos, para obtener información. Obtener información y ver hacia dónde dirigir la investigación, más allá de las pericias que también, resultados de pericias que pueden dar algún elemento contundente en la causa. Pero terrible, ayer estuvimos ahí en Minas, hablando con vecinos. ¿Cómo cambió Minas también en los últimos años? Cambió, Minas cambió muchísimo. Sí, sí, yo creo que en todos lados. Sí, 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 pero Minas como no sé, es como me pasa con San Carlos también. Cuanto más cerca estén de Montevideo, más contaminado está. Acá, en cuanto al delito, a la criminalidad, sí, el interior ya dejó de ser aquello de que no hacía nada. Deja la puerta abierta. A ver, hoy por hoy, policiales impactantes, uno en el análisis periodístico, sucede más en el interior que en Montevideo. El movimiento de la delincuencia es permanente hacia el interior. Uno de los factores fue aquello cuando se descentralizó el tema de las cárceles. Ah, el peririnaje, ¿no? Donde, de repente, un peligroso delincuente que era de Montevideo se iba a... Lo trasladaban a una cárcel del interior y eso traía de que su entorno se fuera hacia allí. No, y además, Leo... Y daba clases. Daba clases, claro. Ese fue un error garrafal. Había un chico que estaba preso por robar una garrafa. Entre otros factores. Sí, sí, sí. Y dice, ¿qué vas a agarrar una garrafa? Anda a robar un hábitat. ¿Qué vas a agarrar una garrafa? Entre otros factores. Entre otros factores, pero eso fue terrible. Una estrategia... Nefasta. Totalmente. Entonces, el interior fue cambiando. Y bueno, a su vez, también las políticas de seguridad tuvieron que modificarse en el interior porque no era el mismo aquel policía que conocía a todo el mundo. No, obvio. El acercamiento de ir a plantear un tema. Era un vecino más. Es como un vecino más que le podías tocar la puerta. Y había otra confianza. Ahora cambió. 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 Y sobre todo, algo que yo siempre insisto, el tema de los controles en las rutas y caminos tiene que, pero, triplicarse. Con respecto a la actualidad y sobre todo en horas de la noche. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta investigación allí en el departamento de La Valleja. Y en horas de la tarde aquí en Montevideo sucedió un hecho bastante particular que generó también mucho nerviosismo, mucha conmoción. Un hombre entró a la dirección de cultura con un cuchillo, llevaba ahí un revólver de una pistola de plástico. Esto en San José y Paraguay. Aparentemente un gestor era que... Un hombre conocido del ministerio, porque traía proyectos y... Y como que al no tener andamiento esos proyectos, como que había tenido algunos episodios, digamos. Sí, desde la anterior administración y a la actual, según tengo entendido, él presentaba permanentemente, no había tenido como una respuesta positiva. Denuncias presentaba de mala gestión de los fondos concursales, es lo que dicen, ¿no? En el 2015. Era como habitué ella, iba permanentemente al ministerio. En el tercer piso tenía un bidón con combustible. Se prendió fuego en una escalera. Se prendió fuego y luego se quitó la vida. ¿Cómo se quitó la vida? Con un cuchillo. Con un cuchillo. Y dejó un video, ¿no? Dejó un video programado en YouTube de despedida. No tenía ese dato. Bueno, dejó un video, según dicen, un video de despedida. Yo ayer estuve mirando y el video decía para salir dentro de 18 horas. Eso fue lo que vi, porque no se podía abrir, obviamente. Y eso es lo que se había informado. No sé si efectivamente, si es cierto o no. Sí, sí, sí. Si finalmente el video se puede ver. Pero parece que dejó ese video de despedida. Y ahí me sonó como, cuando escuché eso, dije, ahí, como al mejor estilo norteamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando dan cuenta de este tipo de hechos de alguien que va a cometer un ilícito o que va a matar a alguien, o qué sé yo, y deja el video y la explicación. Y yo dije, qué horrible. De ficción. Sí, qué horrible. Es complicado. Pero bueno. Bueno, una horrible. Y ayer usted me preguntaba, Adriana, acerca del tema de la violación del hecho denunciado en el cordón. Hay novedades sobre eso. Los cuatro acusados van a declarar en el día de mañana, donde el abogado, Martín Frustacci, va a estar presentando material, grabaciones concretamente. Y bueno, vamos a ver cuánto inciden las mismas. Y sobre todo, el abogado ha sostenido las últimas horas que esos elementos van a aportar en beneficio de la defensa de los acusados. Fueron difundidas las grabaciones. Las grabaciones fueron difundidas. ¿Salió del lado del abogado o esas grabaciones? No, no. Fue por otro lado. No sé qué, no sé. Porque no estaría correcto que se difundiera un material así, ¿no? Es ilegal. Pero si ya estaban en redes, hiciera parte de la comunidad, es diferente. No es lo mismo que las tengas vos como abogado y que de ahí salgan a la comunidad a que la tenga yo, que podría ser amiga y que eso se escapara, ¿entendés? Ahí ya... Pero a ver, el abogado posiblemente las pudiera tener estas grabaciones, pero capaz que la tenían otras personas. Por eso te digo que si la tenía la comunidad, o sea, otras personas, amigos, conocidos, es como difícil de manejarlo, me parece. Claro, y desde el punto de vista periodístico, yo tengo, por ejemplo, la persona que difunde, el periodista que difunde, tiene el derecho de preservar la fuente. Sí, sí. O sea, estamos hablando del programa... Del origen, ¿no? Del programa de radio de Ignacio Alvarez. No estamos hablando de las... Son dos cuestiones distintas. Si es correcta la difusión o no. Son dos cuestiones distintas. Cada uno... Claro, de si corresponde al periodista difundirla, y por otro lado, de dónde vino el... Son dos discusiones. Cada uno trabaja de determinada forma. Si usted me pregunta a mí, ¿lo difundiría? Yo no lo difundiría. Pero es un elemento para la justicia que creo que no va a incidir en fiscalía. Pero va en la justicia, es un elemento que la defensa, obviamente, va a estar aportando y puede tener incidencia, ¿no? Vamos a ver qué dicen los que están a cargo de la investigación. Yo, lo último que te pregunto, ¿se sabe algo de Moravito? ¿Cómo hizo Moravito? ¿Cuántos años vamos a tener para saber cómo hizo Moravito para irse, escaparse como perico por su casa? Bueno, recuerdo cuando fue detenido, se hizo una conferencia de prensa, participó el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, el fiscal a cargo de la investigación, Ricardo Lackner. ¿Lackner? Y él estaba, el ministro, a ver quién estaba, no recuerdo, por parte de la policía. Era, y no estaba, no estaba... Él creo que estaba el director nacional, en fin. Lo cierto es que a nivel de fiscalía, se dijo que estaba ya casi pronta la judicialización, es decir, llevar a formalizar la investigación. Y da parte de quiénes son los responsables. Pero esto hace meses y meses. ¿Qué es lo que mantiene ahí la causa sin avanzar en cuanto a ese proceso, a ese paso importantísimo que llevó a la policía? Señora, señora, este narco se escapó de cárcel central, hizo un agujero, apareció en la casa de un vecino, le hizo, señoras, nos estamos escapando por acá, no andaba en las cámaras, se fue a comer pizza. Te pregunto algo, ¿se habrá escapado así? Ah, yo qué sé, yo qué sé. Se fue, se fue. Chao. Bueno, vamos a ver, pero es realmente, digo, reitero, esto hace meses y meses, estamos hablando de que se dijo que se estaba por judicializar la causa. ¿Qué pasó? Viste que Martín reabre las causas, ¿no? Sí. Porque no lo teníamos previsto y él reabre. Es un tema interesantísimo. Hay muchas causas que están ahí que uno dice, ¿y? ¿En qué se avanzó? ¿En qué pasó? A ver, este... Es curioso. Y bueno, causas que tiene fiscalía, es decir, que en este caso, que falta judicializar. Claro. Y más cuando en conferencia de prensa se anuncia que ya está ahí... Y cuando se conozca cómo se lo capturó... Y bueno, cae usted, no lo teníamos. Y bueno, nig queremos que las casas de prensa se nos estáis muy,